Como pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya Que no me legué más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca debo haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero Baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Hey, hey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad es primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me legué más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Oh, oh, oh Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Ay, 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 ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Ay, te amo demasiado Uh, uh, uh Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Uh, uh, uh Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Grítale al mundo Que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Y felicidad eterna Y si quieres Mándalo a toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Te amo demasiado Ey, te amo demasiado Uh, uh Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Que mi felicidad primero ¿Cómo pretendes que en tus sueños No quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca debo haber pasado No fuiste tú Fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby Que estás fuera del mercado Ey, 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 ey Y ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna Y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Te amo también También me voy a triplantar Yo que no andes Te amo Te amo Te amo Te amo Que mi수를 Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video. 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 Mueve tu cuerpo, felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu pierna. Grítale al mundo que tú eres guerrero. La vida es sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo y felicidad eterna. Y si quieres manda toda la mierda. Mándalo todo, mándalo todo. La vida es sangre, sudor y fuego. Te amo demasiado. Te amo demasiado. Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad primero. ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me lees más de ti. Si mi corazón siempre por ti estalla. Ese fucking olor tuyo playa. Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya. Pero ha sido muy difícil. Muy, muy, muy difícil para mí. Me arrepiento demasiado. Por ese beso apresurado. Eso nunca llegó a haber pasado. No fuiste tú, fue el momento equivocado. Me arrepiento demasiado. Baby, el tiempo ya me ha moldeado. Y ahora que estoy preparado, me entero, baby, que estás fuera del mercado. Oh, oh, oh. Y ahora que estoy preparado, me siento, baby, que estás fuera del mercado. Ey, ey. Y ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Porque te amo demasiado. Ey, te amo demasiado. Todavía estoy aprendiendo que tu felicidad primero. Te amo demasiado. Te amo demasiado. Mami, aún te amo demasiado. Solo dame tiempo, dame un momentico. Tú sabes que yo soy guerrero. Mueve tu cuerpo, felicidad eterna. Siente la electricidad subiendo por tu pierna. Grítale al mundo que tú eres guerrero. La vida es sangre, sudor y fuego. Mueve tu cuerpo, infeliz y la eterna. Y si quieres, manda a toda la mierda. Mándalo todo. Mándalo todo. La vida es sangre, sudor y fuego. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Te amo demasiado. Ey, 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 ey. Te amo demasiado. Ey, 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 ey. Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad primero. Te amo yo. Te amo mucho. Chao. 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 ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me lees más de ti, si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa, desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil, muy 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 difícil para mí Me arrepiento demasiado, por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado, no fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado, baby el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado me siento, baby, que estás fuera del mercado Hey, hey, ha sido muy 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 difícil para mí Ha sido muy 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 difícil para mí Porque te amo